En San Juan capítulo 4, el Señor Jesucristo nos va a dar ejemplo de una conversación difícil. Esta es una conversación que llevaba generaciones haciéndose, pero que nadie quería tomar. En los días antiguos, un rabí quien era el Señor Jesús, si tú andabas en la calle, no hablabas ni con tu propia esposa, así era el calibre de quien sabe que hacían. Y los judíos tenían enemigos y algunos de sus enemigos eran los samaritanos. Ahora, ¿quién eran los samaritanos? Nomás para que entendamos la grandeza y agárrame, porque aquí te voy a dar un punto que no quiero que pierdas el día de hoy. Pero, los samaritanos eran las sobras, la basura, el escombro de lo que los babilonios no quisieron cuando vinieron a llevarse cautivos a los israelitas como esclavos. Imagínate, vienen por esclavos y a ti no te escogen. Esos pocos judíos que se quedaron, se mezclaron con otras razas y entonces se creó la raza de los samaritanos. ¿Me están entendiendo el día de hoy? Y entonces eran como decimos nosotros, la chusma de la chusma de la chusma. Y entonces los judíos eran el pueblo escogido de Dios. Dios, válgame que nos mezclemos nosotros con los samaritanos. ¿Me están entendiendo el día de hoy? Y tenían una mentalidad y entonces había momentos en Israel que para llegar de un punto a otro punto, la trayectoria más cercana sería cruzar por Samaria. Pero los judíos por su orgullo no cruzaban por Samaria, daban la vuelta. Aunque era la trayectoria más directa, daban la vuelta. Y es como que Jesús, la Biblia dice en San Juan 1.1. San Juan 4.1 dice así la palabra de Dios. Miren esto. ¿Cuándo pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan? Versículo 2. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez ¿a dónde? A Galilea. Pero noten el 4. Y le era necesario ¿qué? Pasar. Ahora, antes de eso la Biblia dice que ya los fariseos andaban detrás de él. Y eso es muy importante. Jesús rehusó ser controlado por las agendas de otros. Cuidado con las agendas de otros. Cuidado con esa presión externa que este mundo da. Cuidado con todas las voces que te dicen quién tú debes ser, cómo debes hacer. No. Jesús rehusó ser controlado por las agendas externas. Quiero que lo escriban en los comentarios, quiero que lo escribas en tu Biblia. Rehuso ser controlado por agendas externas. Déjame decirte, ahí te voy, te voy gratis. La gente que es controlada por agenda externa no entiende cómo tú no puedes ser controlada por la agenda de otros. ¿Me entendieron? Los títeres de este mundo que son controlados por otros no entienden cómo tú no eres un títere también. Los fariseos no podían comprender cómo este Jesús venía a decirles cosas. Y ahora Jesús está a punto de llegar a lo que llamo yo una vaca sagrada de Israel. Jesús está a punto de ir a hablar con una mujer. Los hombres no hablaban ni con sus propias mujeres en la calle. Y está a punto de hablar con una mujer samaritana. Escucha lo siguiente. Pero es interesante que la Biblia dice que la voluntad del Padre era que Jesús pasara por Samaria. Escucha lo siguiente. En este COVID que Dios ha permitido que tengamos que pasar por algo que es la voluntad de Dios. Porque hay caminos que tú y yo jamás escogeríamos. ¿Qué cosa o persona necesitas enfrentar que has estado evitando? ¿Qué conversación matrimonial le has estado dando la vuelta? Dando la vuelta. ¿Qué pecado le has estado dando la vuelta? Dando la vuelta. Dando la vuelta. ¿Qué conversación con tu hijo, con tu padre? ¿Qué conversación le has estado dando la vuelta? Dando la vuelta. Dando la vuelta. Y Dios dice. Tú tienes que pasar directamente por el asunto. Vamos a enfrentar el asunto. Bueno, es que así somos nosotros. Y es que yo soy de este país. Y así son los hombres así. Y así somos las mujeres así. Y así somos los. Mi pregunta es. Si venimos a Cristo. No es para tener conocimiento. No es para solo ser oidores. Sino para ser hacedores de la palabra. Le era necesario. Entonces lo que aprendemos de Jesús. Lo primero que aprendemos de Jesús es esto. Jesús estaba comprometido a la voluntad del Padre. Veo que muchas veces estamos comprometidos a la voluntad del Padre. Con tal de que sea conveniente. Y miro que la mayoría de cristianos el día de hoy actúan de esta manera. Señor, esta es mi voluntad. Acompáñame y bendice mi voluntad. Y así no trabaja la voluntad de Dios. Hay momentos que Dios te va a pedir enfrentar lo que tú has querido evitar. Hay momentos que Dios te va a pedir ir a lugares que tú jamás hubieses escogido. Escúchame por favor el día de hoy. Hay momentos que Dios quiere que tú dejes a un lado tu odio, tu rencor, tu amargura. Hay momentos que Dios quiere que tú perdones lo imperdonable porque te cansa a ti. Y la razón que estamos tan cansados el día de hoy es porque no queremos enfrentar lo que Dios quiere que enfrentemos. Estamos tratando de evitar lo que Dios ha dicho. Es tiempo de enfrentar el día de hoy. Le digo a los solteros el día de hoy que Freddy quiero pareja, quiero casarme. Para de buscar pareja. Tú céntrate en conocer la voluntad de Dios. Y a su tiempo perfecto Dios traerá la pareja perfecta. Y el problema al día de hoy es que estamos perdidos buscando lo nuestro. Buscando nuestra voluntad. Entonces mi pregunta es esta. ¿Qué estás tratando de evitar cuando Dios está tratando de pasarte por algo? Todos tenemos áreas donde nos sentimos débiles. Donde no nos sentimos cómodos para enfrentar. Donde no crees que tienes habilidades. Pero sin embargo, Jesús nos pide que enfrentemos ciertas cosas. Encuentro que muchas veces estamos tratando de buscar cosas en vez de buscar la voluntad de Dios. Cuando caminas en la voluntad de Dios. Dios te lleva a través de cosas para crecerte y bendecirte. Porque hay cargas que tú traes. Escúchate de la mejor manera que te lo puedo decir. Que son como tú. Sí. ¿Sabes cuál es el peor problema de Freddy? Freddy. Yo soy mi peor enemigo. Hay momentos que yo digo así. Y Dios dice, hijo, pero así no es Jesús. Y creo que hemos mezclado nuestra vida con bendíceme como yo soy. Bendice mi mal genio. Bendice mi enojo. Bendice mi manera de ser. Y Dios dice, pero no se trata de tu manera de ser. Y conozco la Biblia. Pero no se trata de que conozcas, hijo. Se trata de que vivas en las pisadas de mi hijo. Y miro el día de hoy que muchas veces estamos tratando de evitar lo que nos cansa. Porque estamos cargando cosas de frustración. Y le damos la vuelta a las cosas y los asuntos que Dios quiere que nosotros enfrentemos. Dios no puede crecerte y bendecirte al menos de que pases por tu Samaria. ¿Cuál es tu Samaria? ¿Tú? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.